Y tenemos temas nuevos, discos nuevos, DJ Sabe, sabe, maña, 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 maña Y que venga, hasta que Dios lo decida, que venga el sabor Padilla, los títulos de la copia, anhelo a la bendición de DJ Los unidos, adoro, bienvenidos hoy, y los hijos del barrio Todavía la palia, la magota del perro, para chingos chimichurras Y los muchacharitas, y los muchacharitas, y los muchacharitas, y los muchacharitas Todavía la palia, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y su último amor, que tantos cosas me ha pedido La milla poca, el amor, el amor, el amor, el amor Se viniste se fue para que me dio en mi corazón La pequeña campina, que me va a pasar un poche ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En el cielo tu pañazo ya, en la tierra tu sonido Es tu espacio, con los burgos Ya me adoré El Mao es conocido El Mao es usted El Bardzo Y el Montheir Y el Mao es en el momento Por another day Y en su cabeza Marín Para mí ervamate Más Y de mi corazón Adiós Varam Producción es el río, mi amor y calor, el hermoso cabaní, mi compadre tú te escucho guapa, huevito y mi cuerpo, gemelo, y mi linda y de sí, el carro poderlo, salón, compañía, para andarnos hermosas, y tis, el oro de la torre, su neticuda, la patina de verdad, para el noventa y siete, con presidios estando, Sábado, siete de gobierno, sonido rondo, y sonido mariano reciente, con diseños de todos, allá nos vemos, salón, y mucho pensamiento, de calma y grandeza, cariño, mi amor, eres un lugar, mi amor, Un amor, mi amor, si las me apropia, par la cara ya me es abroca, sin distencia, el vuelo me llevo en mi corazón, y cada que es amor, me llamo a mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!